Cuando parece que todo está bien con los brothers siempre surgen cosas Inesperadas Oye, entonces perro ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Pues nada, loco, chiste, en la casa no sé lo como Sí, vamos a ver mi burfo No, pero me da clase, luna la que está haciendo Ah, si uno más te supo, ya se va a andar toda la pelota Sí, hombre, dale, dale Esperame, voy a cerrar la casa Joder, dale, más, liberate Sí, pero esperame, más Apurate, más, debe estar toda la pelota Mierda, si este mal era mi brother No, loco, pero si es normal, a cualquiera le pasa Es normal, hombre Y ustedes no crean que tampoco se salvan de todo esto Porque siempre van a encontrar un brother que le gusta morder la almohada Por ejemplo, en los deportes Dale perra, danzala, que te la voy a mandar a perder Mientras uno se porta rudo, el otro Oye, loco, a vos Ya estoy listo, loco, vamos a sobrarle Dale, dale, dale Cuando vos haces algo, de lo cual él se siente orgulloso, te trata con mucho cariño Oye, perro ¿Qué onda, Fidel? Pasa el examen de relaciones públicas, le pegué 64 Cuidado, una madre ¿Qué onda, Fidel? Mira, dame un abrazo ¡Los, joder! ¿Qué onda. No, la felicidad, estoy feliz por vos No, pues sí, no, tranquilo, déjame revisar el examen Tranquilo No, 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 estás loco No, ya me jalo, ya me jalo Oye, la sé lo que era, la tuya, madre, ¿no? También es clásico que se le escape lo volteado cuando están en las pláticas de broma. Oye, loco, no. Y se dieron cuenta que palmó el madre de rápido y furioso. Sí, lo que viviste como que había desbaratado el carro ese, madre, ¿no, Fred? Ustedes ni él venían conduciendo el carro. Sí, madre, lo peor es que él hacía huevos en el conjunto. Sí, era lindo. O sea, el carro de buena máquina, tremenda máquina. Vengan todos a la fiesta. Loco, tan buena esa. O alejaña. La que está mediana. ¿Te gustan esas dos chavalas? Está buena. Loco, si miraras bien, una están mal vestidas y la otra se miran sueltecitas. Mínimo, mínimo, lo único que quiere con vos, acostarse. Loco. Pongamos de que al final accede a hacerte el vuelo. Sí, amor, ya la hicimos. Oye, loco. ¿Qué cosa? Aunque te asusta más cuando quiere compartir todo, todo, todo con vos. Oye, ¿qué te pasa? Pues entremos todos. ¿A dónde vamos a entrar todos? Aquí en el cuarto. Aquí cambiamos, bro. ¿Vamos a cambiar de qué? De pareja y vos sabés cómo hacemos todo. Loco, a la grande, con vos. Loco, calmate. Somos huevos, brother, ¿no? Somos huevos, brother. Hasta entonces, ¿cuál es el problema? Hermana, tío, pero vamos. ¡No caigas en la trampa, hermano! Pero si eso es normal, ¿a qué le pasa? No es normal, loco. ¿Y el que te marcó tanto de eso? No es eso. Entonces, tengo una semana de no verlo. Aprendan, así se hace fuerza para cagar. Déjame decir algo en cámara, tu madre. ¡Hazlo, amor, che! ¡Eso es cierto, madre! ¡Eso es cierto! De pronto fuera grabación. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!